Porque me acompaña Ana María Sanchis, ella es miembro de CoreoTú y ellos van a hacer un congreso regional que tiene que ver con hotelería y turismo. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, hotelería y turismo que no pasa por su mejor momento en estos meses. Realmente, pero hay un futuro promisorio porque contamos con muchos atractivos y destinos turísticos por desarrollar y toda la intención de la Asociación Panamá de Hoteles a organizar estos congresos es traer a aquellas personas internacionalmente reconocidas, expertos en los diferentes temas que se tratan y que este año el tema que se va a desarrollar es basado en posicionamiento, integración, crecimiento y tecnología. ¿Qué saben ustedes que no sabemos nosotros que dice, pero viene en buenos tiempos? Porque siento que el sector hotelero, el sector turismo en general, ha reconocido que Panamá tiene mucho que ofrecer y el desarrollo se basa en la voluntad también de los ciudadanos, pero también del gobierno, que esto sea parte de una política pública, una política de Estado y que el turismo obtenga la atención, el trato, de manera de que siempre se tome en consideración aquellas cosas que son necesarias para tener un turismo sostenible y a la vez competitivo, que se basa en buenas carreteras accesibles a todos los destinos del país, no solamente en la Ciudad de Panamá. Que tengamos agua corriente y bebible todo el día, 24-7, energía eléctrica, seguridad hospitalaria y seguridad también personal para poder recurrir a ayuda en caso de un accidente o una necesidad especial. Hace una semana, pues sale nuestro país como posición número 4, como uno de los destinos estrella del 2019. Sale como el primer país latinoamericano que es el mejor sitio para retirarse. Pero ¿por qué eso no se siente? Pues Costa Rica sigue teniendo ese halo de ser el gran destino turístico en América Central. Bueno, siento que uno de los temas es el tema de que los panameños somos los más críticos de lo que nosotros tenemos. Tenemos una cultura muy variada, ocho etnias que no lo tienen grandes países, incluyendo a nuestro vecino Costa Rica, que es un gran destino turístico, pero tenemos más que ofrecer, tenemos biodiversidad, tenemos una variedad de opciones entre ciudad metropolitana, cosmopolita, y pueblos con unas tradiciones y culturas de verdad impresionantes, vestuarios impresionantes, y música en todo el país de verdad muy autóctona, y además la novedad de los nuevos escritores y cantantes, que tenemos aquí muchísimo que están rompiendo barreras. Así que creo que es mucho el empoderarse, en sentirnos que somos y merecemos la atención de todo el mundo, para empezar con nosotros mismos. Pero lo que sí he visto es turismo interno de los panameños visitando el país, yo creo que como nunca antes, ¿no? Bueno, porque estamos realizando de que todos estos festivales, el manito, las polleras, que todas estas cosas son parte de nuestra cultura, nuestra tradición y nuestras historias, y es parte de que el panameño se está dando cuenta que tenemos mucho que ofrecer, y nosotros mismos tenemos que conocerlo para poder venderlo. Y es ahí el primer paso que creo que se está dando. Se llenan todos esos eventos en el interior por panameños. Queremos que sean valiosos para nosotros, pero también que el extranjero sienta que es algo valioso que estamos ofreciendo nuestra cultura, nuestras tradiciones, cada vez que se realiza en estos pueblos, que todos están cercanos, los panameños están chiquitos que todo es cerca. Así que ese es otro tema muy importante, todo está cerca. No tienes que movilizarte mucho para ir a observar aves, en paraísos de aves, y no tienes que movilizarse mucho para ir a una playa bonita en el Atlántico, o una especialmente hermosa y con grandes infraestructuras como tenemos en el Pacífico. Así que hay muchas opciones. Yo sentí envidia de la sana cuando escuché. La República Dominicana tiene 90.000 habitaciones que ofrecer versus 30.000 que tiene Panamá. ¿Qué hicieron ellos que no hemos hecho nosotros? Promoción turística ininterrumpidamente. Entrenamiento, capacitación del personal para ser competitivos en atención y servicio al cliente con excelencia. Y es ahí que tenemos que enfocarnos. Capacitación y servicio al cliente. Rogar que nuestros panameños nos pongamos el sombrero de panameños de excelencia en servicio. Y eso se logra con capacitación. Y por eso también se hacen estos congresos. Un congreso que tendrá expositores como quienes. Importantísimo, el señor Federico de Arteaga, es el director de una ciudad que se llama Tequila, en México, donde se cultiva la mayor cantidad de agave y donde se exporta, se produce un tequila muy conocido como el tequila cuervo. Y lo menciono es porque él es el que ha creado esa ciudad alrededor de estas plantaciones. Y toda la población ahora se está enfocando en que se va a convertir en un destino turístico. Bueno, lo que es el Valle del Napa en Estados Unidos. No va solamente a ver las diferentes viñedos que hay ahí. Bueno, pero aquí este señor está creando esta ciudad que estamos mencionando como un destino inteligente. La tecnología está presente ya en el futuro del turismo. Y él va a decir cómo. Y son 10 estrategias para potenciar la inversión turística, en la cual la tecnología juega mucho. Y vamos a hablar también de tecnología. Y todas esas otras estrategias también van a ser tratadas. Tenemos también a Pablo Ramírez de Chile, que él es un especialista en políticas públicas y factores que determinan la competitividad turística de un destino. Y en todo ese tema de competitividad está lo que hemos planteado anteriormente. Tienes que tener acceso a los destinos, no solamente a las grandes ciudades. Tienes que tener accesibilidad para las personas que necesitan un trato especial. Lo que estábamos hablando en su momento. Recientemente, muy importante. Y tienes que tener también la seguridad personal de las personas garantizadas. Panamá es un lugar que tiene mucha accesibilidad por carretera, pero no es suficiente. Tenemos un casco antiguo hermoso, pero la accesibilidad para nosotros mismos, que tenemos un problema en la rodilla o una persona con un coche, no puede subir a las aceras del casco antiguo. Entonces necesitamos visualizar nuestras ciudades, nuestro país, como un país atractivo para todo el mundo, incluyendo a todo el mundo. ¿Este congreso dónde va a ser y a quién está dirigido, sobre todo? Este congreso está dirigido a todo el mundo que tenga interés en el turismo. Desde estudiantes, docentes, jubilados, profesionales de todo el país y del extranjero que quieran venir. Es una inversión que se traduce en servicios que van a recibir a cambio. 150 horas para profesionales o entrada general y hay descuentos para estudiantes jubilados y docentes. En el caso de los 150 horas, que es la entrada general, incluye almuerzos, degustaciones, catas, hay lanzamiento de productos, tecnología, pero sobre todo el compartir con 10 conferencistas internacionales de Colombia. Viene el director de Patrimonio de Colombia. ¿Por qué los colombianos no vienen tanto para más? Primero, porque el dólar está muy alto y segundo, porque ellos tienen un país muy grande con muchos atractivos. Y gracias a estos señores que tienen muchos patrimonios que han recuperado y puesto en valor. De España viene el tema de Ñigo Baneiro, que es un fotógrafo de viajes y turismo. La promoción se tiene que hacer en todas las formas posibles. En todas las formas. Hay revistas que se siguen utilizando, programas de televisión. Darío Flota, de México, es un especialista en el manejo de los fondos públicos-privados para atraer congresos, convenciones y eventos a Cancún y la Ribera Maya, que es el destino número uno en toda América. En toda América. Y queremos saber cómo lo están logrando, cuáles son las estrategias para lograr que esos congresos vengan a nuestro país. Bueno, ya saben, ¿dugar y dónde se puede conseguir más información? El Sheraton Gran Panamá Hotel, y es el 11 y 12 de septiembre. Estamos hablando que ya está a pocos días. A la semana. Y esperamos que todos los que tengan interés en el turismo, en el desarrollo competitivo y sostenible del turismo en Panamá, vengan a esta cita con grandes conferencistas y grandes oportunidades, porque también hay una exhibición comercial en donde nos podemos actualizar en lo que está en el mercado ya disponible para nosotros en Panamá. Así es, Ana María Sánchez. Gracias. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Gracias.